Hace poco preparamos un completo tutorial sobre todo lo que tienes que considerar para comprar en internet. Desde cómo añadir productos a tu carrito virtual, pasando por importantísimos consejos de seguridad, hasta diversas opciones de pago para que realices tus compras con los beneficios que cada banco te ofrece para este tipo de compras. Pues bien, luego de haber aprendido todo esto, ahora es momento de que sepas cuáles son las páginas de comercio online más confiables para hacer tus compras y qué puedes encontrar en cada una de estas. Así que, a pedido del público, vamos sin más preámbulos con este recuento. Amazon, como sabemos, es la empresa más conocida y segura que hay para hacer compras por internet. Incluso, el tutorial que hicimos en la nota anterior fue con esta conocida web. eBay le sigue en popularidad. Esta web tiene tres distintas modalidades de compra. Subasta, la cual funciona como una subasta real, pero con un tiempo determinado. Cómpralo ya, en la que se respete el precio establecido desde el inicio. Y anuncio clasificado. Linio, por otro lado, pertenece a un grupo de origen alemán. Sin embargo, tiene un área de alcance que abarca Latinoamérica. Con sus múltiples categorías de compra, ha ganado un importante espacio también en el mercado. Y aunque estos sites podrían ser los más conocidos, no son los únicos. Así que vayamos con las páginas chinas, cuyo máximo exponente es Deal Extreme, una empresa con sede en Hong Kong que ofrece una gran variedad de productos a precios bastante cómodos y que es conocida porque últimamente ha suprimido gastos de envío. Una propuesta parecida nos ofrece Focal Price, una empresa también china que tiene varias categorías y que ha adquirido cierto tipo de popularidad al igual que Deal Extreme. Pero ojo, hay un problema con estas paginitas. El tiempo de entrega es largo, ya que el envío está sujeto a retrasos y contratiempos a causa del correo internacional. Ah, y que no te sorprendas si a lo mejor las cajas te lleguen dañaditas. Está también el grupo Alibaba, un consorcio chino dedicado a la venta por Internet que ha llegado a tener tanto éxito que podría ser valorado hasta en 120 mil millones de dólares. Este grupo tiene dos webs. Alibaba, que es especial para hacer compras al por mayor. Y Aliexpress, para compras comunes. El mayor número de usuarios de estas webs está en China, pero poco a poco va creciendo por acá. Pero si buscas una web para comprar ropa y accesorios, ASOS puede ser una gran opción para ti. Esta es una tienda británica online de ropa y accesorios, tanto para hombres como para mujeres, que ofrece más de 50 mil marcas, además de prendas hechas por diseñadores independientes. Esta opción es muy buena, pero no te olvides de usarla en la versión de Estados Unidos para que los precios aparezcan en dólares y no en euros. Por último, te presentamos Lingo, una página peruana que reúne cositas ingeniosas y divertidas para decorar, lucir y regalar, que incluso hace delivery gratis cuando haces compras a partir de 100 soles. Ya lo sabes, el ciberespacio nos ofrece diversas opciones para poder conseguir cosas de todo el mundo en forma eficaz y segura.